Me gusta el perfume de tu ropa Me gusta verte sonreír También me gusta el sabor de tu boca Pero más me gusta tu forma de ser Porque estoy loco por ti Muy loco por ti Porque te sueño cada mañana O cada vez que me da la gana Ah, 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 ah Tu corazón es una rosa En cada pecho sonreír Tu corazón es una rosa Que cada peta lo voy a descubrir Porque estoy loco por ti Muy loco por ti Porque te sueño cada mañana O cada vez que me da la gana No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.